Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya otro episodio, ya las extrañaba muchísimo, o los extrañaba porque ya vi que también me siguen hombres, ¿eh? Entonces, el día de hoy traemos un tema fenomenal, ya ven ahora con el tema de julio y agosto, el regreso a clases, los dineros hay que planear y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, traemos un tema fascinante que cuando yo lo estuve investigando precisamente para la entrevista, me surgieron también muchas dudas al nivel práctica, ¿no? Que ahorita lo vamos a disipar, vamos a hablar el tema del homeschooling, no sé si se pronuncia así, ¿sí? ¿O homeschool o sí? Sí, hay muchos términos, pero ese es el más como familiar o conocido. Ok, súper. Y traemos a una súper invitada Aza que realmente pues lo practica y tiene tres niños y les voy a decir su biografía que la verdad, pues me encantó muchísimo, muchísimas gracias por darte el tiempo, Sandy. En la primera temporada ya te tenía contemplada y hasta ahorita se nos hizo. Ah, y bueno, Sandra Saldívar es hija de Dios y esposa de su mejor amigo Jaciel. Qué grandioso, ¿no? Dios me ha dado y bueno, le ha dado la tarea de de guiar del lado de la eternidad como a mamá de Sebastián, su primer hijo, Romina, su segunda hija y Lucas, su tercer hijo, ¿no? Y aparte de todo hace homeschooling y es emprendedora también, chicas. Entonces, tenemos a una mujer súper inspiradora el día de hoy y pues para aprenderle un poquito, ¿no? Y bueno, ahora sí que sin más preámbulos, Sandy, quisiera que nos dijeras precisamente qué es el homeschooling y cómo llegaste a él, porque creo que venías con Sebas de un sistema tradicional, ¿no? Sí. Sí, así es. Ah, pues muchas gracias por la invitación, Mon. Yo también muy contenta de estar aquí. Gracias. Siempre es un placer verte. Igual. Te quiero mucho. Igual. Muchas gracias. Pues bueno, el homeschooling o educación en casa, nosotros como familia, Jaciel y yo, desde, justo desde antes de ser papás, ya lo habíamos escuchado, ya lo habíamos visto en otras familias y era un anhelo que los dos teníamos, como cuando fuéramos papás, nos, siempre dijimos, nos gustaría como tratar de, de hacerlo, ¿no? Y de checar las posibilidades. Cuando nació Sebastián, yo estaba pues trabajando de tiempo completo antes de que él naciera y después de ahí, pues dejé de hacerlo para poder estar con él. Después empecé, como tú bien lo dices, a emprender y hacer cosas por mi cuenta. Soy coordinadora de eventos, entonces, pues lo trataba de combinar con la maternidad a mis tiempos, ¿no? Y de poquito a poquito. Fuimos creciendo, gracias a Dios, en, en, en que nos recomendaran, en que confiaran en nosotros y empecé a tener un poquito más de trabajo. Entonces, pues sí, conforme fue creciendo Sebastián, dos, tres años empecé poquito a poquito meterlo a, que a una escuelita, unas horas, este, ya cuando empezó, o bueno, como, como la educación tradicional, pues a los tres años puede empezar el primero de kinder. Entonces, así lo decidimos para poder combinar la maternidad con el trabajo. Después nació Romina y también a ella, la, la, después como a los dos años más o menos, también entró a una escuelita junto con Sebastián y, y se viene la pandemia. Entonces, ahí fue cuando cambió todo. Sí, ahí fue cuando, fue cuando cambió todo, pues obviamente mi negocio y, y a lo que me dedico fue de los que pararon completamente, o sea, como no había posibilidad, exactamente, no había nada. Entonces, y pues las escuelas obviamente también empezamos, o sea, seguimos con, con el, como todos veníamos con las clases en línea y las escuelitas pues hicieron todo su esfuerzo para poder seguir teniendo esta cercanía con los niños y, y seguirles dando sus clases, eh, pero pues realmente nosotros como mamás éramos las que estábamos ahí, ¿no? Con ellos. Y mis niños les tocó una edad muy pequeña, o sea, Sebastián tenía, me parece que cinco años, este, eh, estaba ya, pues. ¿Por graduarse? Sí, no, no me acuerdo, no me acuerdo si tenía cuatro o cinco años por ahí, creo que era como segundo de kinder y iba a empezar tercero de kinder. Ah, ya. Y Romina, pues también súper chiquita, o sea, estaba en primero de kinder. Y, y bueno, pues fue así y, y, y llegamos a un punto ya cuando, pues esto fue a mitad de año, entonces, más bien, sí, pues como en marzo, abril, y era tiempo, o sea, nos la aventamos hasta que terminó el ciclo y empezamos a platicar, Jaciel y yo, como de, oye, pues, ¿qué hacemos? O sea, ¿podemos continuar como lo estamos haciendo? O, pues, esta idea que teníamos, que siempre lo habíamos platicado, pues, empezar a, a, a checar opciones y ver si, si lo podemos hacer. Y sí, este, los dos tomamos la decisión y, y fue así como empezó esto. Súper, buenísimo. Y, y, y cómo, o en dónde te documentaste, ¿no? Porque tal vez habrá familias que igual, ¿no? Tal vez a lo mejor escucharon hablar. Sí. Sí. Ah, no sé, que también conocían a alguna familia, alguna mami que llevar, que, que lo llevara. Eh, ¿cómo te documentaste? Y, eh, ¿qué desafíos has tenido el hacerlo tú? Sí. Sí. Anímanos. Ah. Sí. Pues, sí, o sea, algo muy importante que, siempre que lo platico, porque es un tema, ¿no? Como, en cualquier lugar es, ¿y de, en qué grado están? Y, ¿sabes? Como, claro. En todos lados es como de las primeras preguntas que hacen cuando ven a un niño o cuando, este, estamos cerca. ¿Qué significación tienen? Estamos como cerca de los niños, así como es de las primeras conversaciones que sentimos que hacemos para romper hielo. Entonces, eh, sí, pues, cuando les empiezo como, no, pero es que nosotros tenemos, eh, la escuela en casa o educación en casa. Es como, ¿en serio? ¿Y cómo se hace eso? Entonces, sí, eh, principalmente esto es algo que nosotros como familia lo decidimos, este, lo, le pedimos mucha ayuda a Dios, orientación, eh, fue una decisión tomada como a conciencia los dos, o sea, Haciel y yo no fue una decisión como impuesta por él o por mí, este, sino una decisión que como cabeza de familia los dos lo tomamos para bien de nuestros hijos, ¿no? De nuestra familia. Y, y pues, bueno, nosotros de las primeras cosas es ver, o sea, la, la observación es como de las primeras cosas que necesitamos, eh, o de, de los medios para poder aprender, este, del ser humano, o sea, como partir de eso. Entonces, eh, de ahí fue que empezamos a ver, como les decía, a otras familias, eh, escuchamos, eh, eh, preguntamos, hicimos preguntas, nos acercamos con estas familias que ya lo hacían para saber, este, pues sí, por dónde empezar. Yo no sabía, o sea, yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, no tengo idea, ¿cómo voy a planear? ¿Qué, qué, qué voy a seguir? Este, porque también la realidad es que nuestra mente y nuestro conocimiento se acostumbra a lo, pues, a lo que ya está, ¿no? Como ahí afuera, ¿no? A lo que está más sencillo de ver o de palpar o de observar qué es la, la educación tradicional. Entonces, de las primeras cosas que, que vimos fue un documental buenísimo, que estoy intentando volver a, pues, a verlo y a, y a, a saber su nombre porque no lo he encontrado otra vez. Un muy buen documental acerca de cómo inició, este, la educación, ¿no? Por, o sea, en, en qué punto, eh, empezaron las escuelas. Porque si vemos como en un inicio, eh, quien educaba eran los papás. Sí, nuestros abuelos, ¿no? ¿Qué, qué decían? No, pues, en casa. Sí, no, pero vete, o sea, vete muchísimo más atrás, este, en el inicio de, del ser humano como el que educaba era el papá y la mamá e instruía, este, a los hijos, ¿no? Y, eh, conforme fue pasando, habían otros lugares en donde también podían ser, eh, educados o, o enseñados, pero principalmente era el núcleo familiar. Eh, entonces, cuando empezó esto a cambiar, pues, fue como a partir, según el documental, a partir de las guerras, que hubieron mucha, eh, pues, sí, este, pérdida de padres e hijos huérfanos. Entonces, eh, pues, empezaban como a juntarse o los mismos religiosos, eh, a ayudar a los niños y entonces ellos mismos a darles la educación porque no había de otra. Sí. Entonces, de ahí como que partió. Ya, bueno, este, este, habrá más personas que tengan mucha más documentación al respecto, este, pero, eh, eso nos ayudó a un poquito a, a entender, ¿no? Y que, este, empezó el, el, pues, el Estado a meterse a, a la manera en que debían de estructurar las escuelas. Eh, entonces, eh, pues, sí, eh, empezamos como a notar esto y a, y a decir, pues, vamos a ver, o sea, vamos a ver otra, otras posibilidades, escuchar, como te decía, con otras familias y, eh, a leer, ¿no? Este, de qué se trataba. ¿Algún método en específico que, que utilices? Eh, porque ya ves, o sea, por ejemplo, ahorita que yo tengo a Meli, que es con Montessori, ¿no? Igual también Pedro y yo estuvimos, eh, descubriendo, eh, metodologías, eh, que, que, que se pudiera, ¿no? Y creo que un día en casa de ustedes tuvimos la conversación, ¿no? Que Pedro estaba en un método tradicional. Sí. Y después, eh, a través de una psicóloga le dicen, ¿sabes qué? Tú no eres para el método tradicional. Y recuerdo muy bien tus palabras que, que John, es que es así como se tendría que enseñar. Entonces, eh, ¿qué método utilizan en casa? Porque también, digo, el método de Montessori, que ya ves celos muy independientes, medida de la observación, o sea, no, y bajo al ritmo del, 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 del niño, ¿no? Porque también estoy consciente que mi nivel intelectual no es el mismo que las chicas del foro o el, o el tuyo, ¿no? Creo que es lo mágico que nos hace diferentes como personas, ¿no? Eh, ya con tus hijos en la práctica, eh, cuéntanos un poquito, eh, cómo es un día, este, dentro de la, la familia. Ok, pues, un día es, este, siempre es diferente y es una sorpresa. Me doy. Con tres, sí, con tres hijos, escuela en casa, con la casa, la comida, el trabajo. Este, algo muy importante es, como, eh, comenté hace un momento, es que creemos en que, eh, realmente nosotros no podemos solos. O sea, eh, somos, eh, estamos hechos para poder vivir en comunidad y para ayudarnos unos a otros. Entonces, esto definitivamente yo no puedo hacerlo sola. Eh, mi esposo tampoco podría haberlo hecho solo. Este, y mi mamá, por ejemplo, ha sido una ayuda súper importante para poder, eh, pues, sí, hacer lo que estamos haciendo y también continuar, eh, con mi trabajo y con otras cosas, este, para, para poder vivir y desarrollarnos, ¿no? Entonces, eso, o sea, amigos también, los mismos niños, ¿no? Eh, creo que, eh, a veces pensamos que, que por ser niños, ellos necesitan, como, hacer las cosas de cierta forma, pero, eh, involucrarlos, una de las cosas que nos, nos gusta mucho, como, entender y hacer que nuestros hijos entiendan, es que somos un equipo. O sea, que como familia somos un equipo y que tanto somos importantes nosotros como papás para proveerles de cosas, eh, necesarias, eh, porque ellos, eh, pues, son más pequeños, pero también los necesitamos a ellos. Y las cosas que ellos hacen y aportan son también muy importantes para esta familia. Entonces, y es algo real, pero a veces lo olvidamos o, este, o no lo demostramos. Y entonces creo que es una parte importante en la que las personas, conforme van creciendo, no tienen tanto sentido de pertenencia a su familia, como al no sentirse útiles, sino siempre ser como los que eran dependientes de, que obviamente nuestros hijos lo son en muchos sentidos, eh, pero, pero los necesitamos unos a otros. Entonces, eh, esa es una de las cosas. Y eso es aparte de lo que hacemos, o sea, en la casa, este, ¿qué es tu casa, amor? Gracias. Este, pues, de todo, o sea, nos paramos, desayunamos, tendemos camas, se cepillan dientes, se lavan caras, se cambian, este, ayudan como en lo que necesitemos para hacer el desayuno. También juegan un ratito, o sea, si por ellos fuera, jugarían todo el tiempo, pero los dejo que mientras estén jugando y ya sacan miles de cosas, este, juegan con su hermanito más pequeño, porque fue todo un reto cuando él nació, ya teníamos como un poquito de ritmo y entonces él llega y fue así como, este, otra cosa, ¿no? Entonces, sí fue complicado volver a agarrar un ritmo, o no él mismo, obviamente, porque ya teníamos a una tercer personita ahí con nosotros, cambió, pero también como aprender a moldearnos y, pues, es, es justo eso, o sea, como la educación que vamos teniendo a partir de las circunstancias que vamos viviendo, ¿sí? O sea, ellos no, o sea, el que Lucas naciera fue impactándonos a todos, no nada más a nosotros, este, como papás, sino también a ellos, y él también ellos entender, este, y cambiar su dinámica por un bien mayor, que era tener un hermano, ¿no? Y poder convivir con él, y amarlo, y cuidarlo, porque tiene necesidades diferentes. Entonces, sí, o sea, hacemos eso, después ya, pues, empezamos a hacer como tareas más específicas o intelectuales, por así llamarlo, este, y nosotros seguimos un sistema, este sistema se llama Libros Águila, este, este sistema es, pues, sí, tienen una editorial, ellos tienen sus libros, ellos mismos también tienen escuelas, o sea, si tú quisieras abrir una escuela, puedes abrirlo por, por medio del método de Libros Águila, este, y ellos te dan todo lo que necesites, o sea, como tanto el material de Libros, este, este, curricular, como también los planes día a día. Entonces, cuando nosotros lo conocimos, hablamos con una familia que lo usa, y nos dio muy buenas referencias, leyendo comentarios, y así también tienen muy buena referencia, tiene un muy buen nivel académico, este, los libros están muy lindos, y como, este, buenos para poder llevarlos con los niños, y ellos nos dan, al comprar como todo el currículo del año, o sea, de, no sé, primero, primaria, tercero, nos dan acceso a su plataforma, y a su plan de, por materia. Entonces, ya está ahí como el plan del día, y lo vamos siguiendo, hay ocasiones en que no lo seguimos, y, y nos vamos un poquito más rápido, si son temas que tal vez ya los hemos visto, o ya son más digeribles, y nos vamos un poquito más rápido, hay otras veces que sí nos tenemos que detener un poco más, y justo esa es otra de las, este, bondades de, de, de hacer la educación en casa, en que tú vas siendo consciente de la, la capacidad, o los dones, de, más bien, los dones de cada uno, ¿no? Como todos somos diferentes, complementarios, este, nos necesitamos, tú tienes dones diferentes a los míos, pero, este, eso no quiere decir que tú seas más especial que yo, sino que yo te puedo ayudar en lo que tú no eres, y tú me ayudas en lo que yo no soy, ¿sabes? Somos complementarios. Entonces, este, entonces, justo eso, queríamos como, de las cosas que tomamos mucho en cuenta para poder tener la escuela en casa, ¿no? Como, no, este, en, en, casillarte en, eres una niña de 10, este, y eres inteligente, y como eres un niño de 7, eres medio burrito, ¿no? Sí, medio burrito. Este, no. Yo era medio burrito. Sí, más bien somos. Y sí te daña, ¿eh? Claro, exacto, mucho. Sí. Este, o quieres llegar a ser esto. Claro. Cuando, por, o sea, te enfocas en algo que no es tu don, y entonces te pierdes. Claro. Este, y, pues, en todo, en tu seguridad, en tu, este, integridad como persona, en, en tu, este, gozo y estabilidad, ¿no? Entonces, eso, o sea, por ejemplo, puedes tomar también los exámenes que ellos tienen, este, ahí te los permiten tener. La verdad es que nosotros, sí, de repente hacemos, pero no como para calificación, sino para ver cómo vamos. Reforzar. Ajá, reforzar algunas cosas. Y algo que también me he dado cuenta es que, bueno, otra cosa, no vamos al ritmo de una escuela, ¿sabes? O sea, no vamos al ritmo de, como tienes seis años, ya tienes que acabar primero de primaria. Ya, y no hay como, sí, o sea, como, y ya te tienes que aprender las tablas. Sí, exacto, córrele, porque, no, más bien, vamos, o sea, lo que vamos, lo que hemos ido como poco a poco percibiendo es la madurez. O sea, sí, sí he visto yo que conforme a la madurez, sí queremos que, que, no sé, empezaron que ya querían que leyera cuando Sebastián tenía cuatro años. Y yo como, ¿cómo es posible? Está súper chiquito. Y lo intentamos y yo me enojaba y él se frustraba y yo también. Entonces, cuando lo dejé y lo fuimos haciendo como poco a poco, este, en el momento en el que ya estaba un poquito maduro, más maduro, fue rápido. Fluyendo. Sí, fue fluyendo, fue mucho más rápido. O sea, para entender, no hay grados, existe como un, ¿qué decirlo? ¿Cómo decirlo? O sea, si este plan de estudio, que es obviamente una guía para ti, ¿no? Sí. O sea, sí, ¿no? Porque yo no me veo improvisando. Sí. Este, yo, o sea, sí, ¿no? Claro, sí, yo específicamente me sentí segura haciéndolo así, pero, o sea, el homeschooling es un mundo. Abierto, sí. Es abierto, exactamente. Hay personas que, que no, o sea, que dicen yo no quiero usar ninguno en específico, ningún programa y lo van haciendo conforme, este, ellos van viendo el desarrollo y más como por materias, este, y de menos a más, sin un currículum específico. Ajá. Y nosotros decidimos hacerlo así, este, como te comentaba, porque yo me sentí un poco más segura haciéndolo así, pero, este, algo importante es que no vamos así, de que ya tienes que acabar y no sé qué. Este, o sea, intentamos llevar un ritmo, pero tampoco nos estamos como matando para poder acabarlo y, y este, y vamos poco a poco conforme a la madurez y también de repente metemos otras cosas, o sea. Y no quisiera llevar, decirlo a qué grado, porque al final del día, no sé, a lo mejor si tú, no sé, Sebas, le encanta la astronomía, estoy inventando. Sí, 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 sí. Y, y quisiera especializarse en una ingeniería. Sí hay, a lo que me refiero, entiendo que no hay grados, está súper entendible, es también igual, tal vez así como lo vive también Meli, ¿no? Sí. O sea, no hay grados y convive con niños hasta más grandecitos que ella, ¿no? Sí. Y, ¿a qué voy? Es que si en, ya la educación básica, si queremos verlo así. Y ya el momento en donde él crezca y quiera estudiar una especialidad, una licenciatura, ingeniería, ¿hay también o ahí sí ya tendría que ser un método tradicional? Sí, sí, tendría que ser un método tradicional, sí. O sea, sí, si quisiera estudiarlo como con una certificación, o sea, podrían, sí, la realidad es que, o sea, también. Tenemos que ir conforme a cómo está establecido en cierta forma el sistema en el mundo, ¿no? Sí, claro. Este, en un trabajo es muy poco probable que puedan aceptar a un médico sin un certificado, ¿se me entiende? Sí, claro. A un ingeniero para que esté en la NASA. O sea, sí necesitan cierta, o sea, como estar avalado ante cierta institución para poder desarrollar ya este, este grado, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, o sea, como te comentaba, cada familia lo hace de manera diferente. Hay familias que lo hacen como certificando cada año, o sea, sí lo certifican, o sea, yéndose por año o cuando termine el grado. Exactamente, exactamente, lo certificamos. Hay quienes lo hacen así, hay quienes dicen, no, yo lo voy a certificar hasta que sea el examen de primaria de la INEA o hasta la secundaria para poder pasar a prepa si necesita certificación. O sea, necesitas la certificación de primaria y secundaria y puede ser en un solo examen para poder pasar a la preparatoria y obviamente para poder pasar a la licenciatura, ingeniería, o sea, la universidad, si necesitas estas dos certificaciones, o sea, que tengas la de secundaria, que implícitamente viene la de primaria adentro y la de preparatoria. Ya, y tú que estás inmersa en, pues, en este mundo de homeschooling, creo que ahora por eso también entiendo que después de pandemia, ya ves hasta las estadísticas están, ¿no? Que no regresa, que la preocupación del gobierno era que no regresaron todos estos niños hacia la escuela, pero creo que también optaron más familias sobre estos mismos métodos, ¿no? Y los puedo entender también. Ok, ya entendimos, muy bien, creo que ya, muchísimas gracias. Va abriéndose el panorama. Sí, porque una de mis dudas era eso, precisamente, oye, ok, y entendí que no es escolarizado, que va bajo el ritmo, pero en qué momento lo haces válido, pero está muy claro así como lo, pues lo comentas, ¿no? O sea, desde que puedes ir un poquito, a lo mejor, rezagado a lo que dice la CEP hasta que lo puedes tener más adelantado. Pero también entiendo, y creo que una de las bondades que ahorita, inmersos en esta situación, es que vas al ritmo, creo yo, de tu hijo, ¿no? O sea, sin forzarlo y que no le parezca, ¿cómo decirlo? Frustrante, ¿no? El poder aprender, ¿no? Sí. Porque ahorita que mencionaste lo de las calificaciones, ¿no? O sea, yo me acuerdo muy bien que yo no era una excelencia en promedio en la primaria. Y recuerdo muy bien que mi papá siempre se enojaba muchísimo, ¿no? Y cuando llegué un día con un 9, me acuerdo muy bien que dijo, esta pena es tu obligación, y yo, ¿sabes? Y para mí las matemáticas fueron muy difíciles en ese sentido. Llega preparatoria, y la verdad es que fui muy buena hasta, inclusive me gradué con promedio de excelencia. Y me acuerdo muy bien que recibí clases extracurriculares de mate, y me acuerdo muy bien el maestro que me dijo, lo que pasa es que tú no eras mala, fue malo tu maestro. Inclusive me acuerdo que me fui a extra, y el extra lo pasé con 9.8. Entonces, este, y sí, son muy, o sea, híjole, así también creo que no es para todos este tipo de metodología tradicional. No es para todos, o sea, es válido si estás en eso, no se me van a ofender, mamis. O sea, es válido, y cada quien es libre de escogerlo, pero volvemos a estos temas, ¿no? Y sin afán de tener hijos de cristal, o ya ves que muchas veces, o sea, sin afán de esto, pero sí creo que sí pegan en cómo te vas dirigiendo, o cómo vas creciendo, ¿no? Yo crecí con muchísima inseguridad. Sí. Muchísima. Claro. Eso lo cuento en el primer episodio, si lo quieren conocer. Entonces, en este sentido, creo que cada vez, como lo dijiste, ¿no? Y lo veo en muchas cosas. Cada vez estamos volviendo a nuestras raíces, si te fijas. En todo, en la comida, ¿no? Ya ves ahora también lo orgánico, dices, a ver, pero está de radeante, ¿no? Claro, sí. ¿Sabes? Y ahora como que me lo quieres dar más. No es caro, ¿no? No se está redescubriendo, o sea, como descubriendo nada. No, no se está descubriendo nada, exacto. Más bien, es como reformarnos, volvernos a hacer a la forma. Siento también que estamos en un punto como sociedad y como mundo que creo que lamentablemente se destruyó tanto, que te detienes y dices, ah, caray, es que sí, por eso estamos volviendo a nuestras raíces y creo que también tenemos que evolucionar también, ¿no? Bueno, y también son otros temas también más profundos. Sí. Sin embargo, algo que me gustaría que compartieras a las familias es que, ¿qué te ha dejado a ti como experiencia llevar esto en casa? En el estricto sentido de que no sé si en algún momento tus hijos tengan clases extraculículas. Curriculares. Ajá, extraculículas. Sí, claro. Entonces, nos menciones qué tipo y cómo llegaste a ellas, porque también a lo mejor, no sé, te voy a contar, o sea, hay hijos que dicen, ay, veo a mi hijo que no se defiende y lo voy a meter hasta ahí cuando dices, no, a lo mejor ni siquiera, ¿y para qué lo quieres? ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, cómo lo haces y cómo es la dinámica, porque también entiendo entonces que tampoco no hay como tanta estructura de un horario. Sí, o sea, justo lo que comentas, Monse, en el día, o sea, nosotros no pasamos seis horas estudiando cosas intelectuales o académicas. Nos llevamos dos horas, dos horas y media a lo mucho. Hay días en que justo por la dinámica familiar que yo necesito salir y tener una cita o trabajar o algo, pues lo hacen ellos solitos, ya nada más como les dejo ciertas cosas y ellos solitos lo hacen y después lo revisamos. Cuando son temas como un poquito más necesarios que esté ahí para explicarles, pues me pongo el tiempo para hacerlo. Y esto, o sea, creo que ha sido un plan, o sea, un plan en el cual Jaciel y yo lo quisimos como pues implementar en nuestra familia, pero que completamente lo estamos descubriendo también, ¿sí me entiendes? Pero tampoco estamos como asustados por esto porque pues el ser papás nos lleva como a ir aprendiendo juntos, como conocer a nuestros hijos y eso no lo haces cuando ellos nacen. O sea, lo haces en un periodo de tiempo, o sea, como en un proceso de tiempo. Incluso ni nosotros mismos, o sea, nos vamos conociendo poco a poco y aprendiendo a identificar cuáles son nuestras habilidades y nuestros dones. Entonces, claro que quiero, o sea, quiero ser como muy puntual en que no quiere decir que, ah, nosotros sabemos tanto y somos tan buenos. Muy intelectuales. Exacto, que por eso lo hacemos, o sea, no, quien nos conoce sabe que no. Este, más bien, pues queremos darles otras oportunidades a nuestros hijos. Entonces, lamentablemente, pues en nuestro país la educación pública no es algo, o sea, como para, como con felicidad ir y llevar a nuestros hijos a que aprendan, ¿verdad? Este, lamentablemente no, no digo que todas las escuelas lo sean, pero la mayoría no es así. Entonces, y menos en las, en las etapas, este, en las primeras etapas, o sea, a lo mejor ya hay universidades, este, o preparatorias, conozco algunas como especializadas que son buenísimas públicas, pero en las escuelas como de educación básica, pues no es así. Cuando tú quieres darles una mejor educación a tus hijos, justo lo que decías al principio, o sea, ya es como, no manches, o sea, me platican las inscripciones, los uniformes, los libros, este, los útiles escolares, o sea, los, los, este, las colegiaturas mes con mes, o sea, es una locura. Entonces, para poder tener una mejor educación, pues tienes que invertir muchísimo, entonces también nosotros dijimos, pues, creo que podemos hacerlo nosotros, tenemos una gran bendición en este tiempo de, en poder tener, este, pues, internet y acceso a muchas, a mucha información, mucha buena información, este, que podemos ayudar a nuestros hijos a llevar. Y, sí, sí, como a llevarlos a eso, ¿no? Y, y una de las cosas también que dijimos, o sea, nos gustaría mucho como, pues, esto lo podemos hacer nosotros, pero hay cosas especializadas que tal vez nosotros no vamos a poder hacerlo, pero que ya vamos a poder, este, tener el recurso para poder dárselos, ¿no? Como, este, una clase de arte, una clase de, este, de algún deporte, en específico que a ellos les guste. Entonces, dijimos, pues, ese va a ser nuestro objetivo, como nosotros vamos a hacer esto, pero vamos a ver qué es lo que, este, van siendo sus dones y habilidades para poder ayudarlos, enfocarlos un poquito en eso. Pero también, que no sea, los llevo y los dejo para que otra persona, este, los eduque por seis, siete horas al día, sino, pues, ya es como una hora, dos horas al día. Sí, que la clase de música. ¿No? Exactamente. Entonces, eso también, o sea, son de las cosas como puntuales, este, pues, nosotros creemos en Dios, creemos en que Él es nuestro creador y que Él es el que sabe cómo diseñó todo y cómo es la buena forma de funcionar, porque es bueno, este, entonces, creemos que nos dio, o sea, la tarea específica a nosotros de ser los padres de Sebastián Romina y Lucas para cuidarlos y guiarlos, no se lo dio a la maestra de primero de primaria para que ella sea la que los guíe, porque realmente un niño de esa edad de estar siete horas, seis horas en un colegio, pues, la maestra y los niños que están alrededor son quien los educa, quienes van formando como su carácter, o sea, quién está ahí como para decirle, no, no está bien, o sea, esto que está, la manera en que estás reaccionando, este, a ver, escucha lo que estás diciendo, no, mira, es esto, o sea, sabes, como irlos guiando, no estamos nosotros como diciendo que nuestros hijos no, no tienen que salir y no pueden ver a nadie, no pueden convivir con nadie, no, al contrario, más bien, hay que cuidarlos cuando están conviviendo con otra persona para guiarlos a que entiendan, este, cómo hacerlo de manera, de manera, pues, correcta, donde se beneficien ellos y beneficien también a los que están a su alrededor. Y, pues, así como un bebé, ¿no? O sea, yo no estoy a favor de que debes dejar al bebé llorar para que entienda que necesita ser, que necesita como su independencia, ¿no? Como, este, o que necesita ser seguro. Más bien tienes que darle seguridad cuando es el tiempo de darle seguridad para que cuando sea el momento correcto, tengan la madurez correcta, puedas ser independiente, ¿no? Entonces... Y es que por ahí ve ya y que, ya sabes, TikTok, ¿no? En donde dice un psicólogo precisamente esto, ¿no? O sea, por, después no te quejes si a sus 15, 17 años no venga a ti ante un problema, porque tú, cuando, tú lo abandonaste cuando estaba chiquito y lo dejaste llorar. Entonces, él entendió que cuando tuviera algo, algún tema, tú no ibas a estar ahí. Tenía que arreglárselas el sol. Exactamente. Entonces, este, si dices que fuerte, ¿no? Y es cierto, pareciera que no, pero sí, sí creas a niños más seguros. Un día me preguntaron a mí, oye, ¿cómo le haces? Porque veo que Melisa se cae cuando empezaba a aprender a caminar. Veo que se cae y no llora y se levanta y vuelve. Y no hay... ¿y qué haces? Porque veo otros niños de su edad y se tiran, lloran y hacen el drama de la vida. Entonces, yo no me había dado cuenta de eso, ¿sabes? O sea, como que, pues sí, lo vas a hacer, no sé, ¿sabes? Entonces, dije, ay, entonces creo que no lo estoy haciendo tan mal, ¿no? Entonces, porque yo también opté por una crianza, pues, no sé cómo decirlo, o si tuviera un título, ¿no? Sino estar involucrados con el niño, ¿no? O respetuosa, porque no, no sé, ¿no? Entonces, en este sentido, este, ahora tú como persona, Sandy, y como tu negocio, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para no volverte loca? Porque yo a veces digo, ay, yo ya digo... Quiero tirar la toalla. Sí. Muchas veces me ha pasado, no se preocupen, tampoco es... O sea, también no... nunca, este, Haciel y yo hemos querido dar como la impresión de, es que estamos perfectos, todo es, este, corredorosa. No, claro que no. O sea, muchas veces hemos hablado y, o no muchas, tal vez algunas, como de, no, ya, o sea, ya, no, no puedo. O sea, siento que no. También muchas veces han venido a mí inseguridades de, de, tal vez esto no esté bien, tal vez los esté retrasando, tal vez, ¿sabes? Como muchos miedos también vienen a mí. Por gracia de Dios, siempre está el uno para ayudar al otro, ¿sí me entiendes? Cuando Haciel siente alguna inseguridad, pues yo estoy para recordarle, no, mira, recuerda que esto lo estamos haciendo por esto, esto y esto. Y que Dios está con nosotros y él, luego él, ¿no? Como yo, no, ya, Haciel, por favor, vamos a meternos a la escuela, ya, no puedo más, este, necesito, este, más tiempo, necesito como otras cosas y es como, no, a ver, mejor vamos a ver, este, cómo estás, cómo distribuyendo tus tareas, tus días, este, a ver, otra vez, y te recuerdo que estamos haciendo esto por esto y esto y esto y hablamos con otras parejas que lo han hecho, este, tenemos, gracias a Dios amigos que lo han hecho y que ya sus hijos ya son mayores y que ya están en la universidad y eso nos da mucho ánimo, este, como escuchar esto, ¿no? Y como ellos, este, son, son, este, han sido diligentes en, en confiar en, en el diseño original, como lo decíamos, este, que Dios nos ha dado como padres a hijos y ellos, una de las recomendaciones, este, que les agradezco, que nos han dado es, nosotros hemos apostado, este, todo a la lectura de comprensión, este, y les hemos dado como herramientas a nuestros hijos para, para eso, para que puedan, este, enfocó, bueno, este, desarrollarse en eso, dice, porque, ¿qué va a pasar? Una persona que sepa leer y entender lo que está leyendo, va a poder hacer matemáticas, química, física, lo que sea, y justo una, una, este, historia muy bonita es que ellos, este, pues todo el tiempo, ah, bueno, y darles clases extracurriculares como deportes, o sea, todo lo que ellos quieran de deportes, de arte, de eso, este, hay que dárselos, ¿no? Y ellos, uno de sus hijos, el mayor me parece, ya, este, pues ya era tiempo de que fuera a la universidad y, y, pues sí, o sea, él nunca había tenido una, sí, y, y, hacer, o como una, Tradicionales. Examen de ese, de ese, de esa magnitud para poder entrar a la universidad y era la Universidad de Guanajuato, entonces, este, tampoco, y era una carrera, ya sabes, de las carreras, no me acuerdo si era Derecho, Ciencias Políticas, algo así, que son como pocos lugares y todo esto, ¿no? Y entonces le dijeron, pues, dice él, como no sé, es que, pues, no sé si nunca he hecho uno o de esta magnitud, entonces no sé que, si, si hacerlo o mejor primero me preparo más y así. Y dijo, pues hazlo, no pasa nada, o sea, ¿qué va a pasar? Que tal vez no lo pases y ya, o sea, pero ya te fogueaste y ya lo vuelves a hacer para la próxima, ¿no? Sí, ya sabes a lo que vas. Y, pues, sí, así le hice y el muchacho lo pasó a la primera. ¡Ay, qué padre! Entonces, este, sí, son de esos casos de esperanza, ¿verdad? Que dices, ah, bueno, está bien, le voy a seguir. Y, este, y también algo importante, o sea, no es como que nosotros dejemos que nuestros hijos hagan lo que quieran, o sea, sí somos los papás, sí somos los guías, sí les damos como un camino, este, pero estamos observando, ¿no? Para, para saber por dónde sí, por dónde no. Este, como comentarios muy bonitos que, que he tenido, es como justo de, o sea, las principales, bueno, las principales dudas de las mamás es, ¿y cuándo tienes tiempo para ti? Y, como, ¿no? Son de las principales, son de las principales dudas de los, de los adultos. Sí. Y no son las mismas dudas de los niños. Ahorita voy a, voy a hacer esa comparación. Este, pero, pero sí, como, una de las dudas más frecuentes que me dicen es, ¿cuándo tienes tiempo para ti? Entonces, contesto esta, pues, pues es que tengo hijos, ¿sabes? Entonces, este, pues mi tiempo está como con ellos, pero también ellos van haciendo cosas por ellos mismos, entonces yo tengo tiempo ahí en medio de estar trabajando. Este, gracias a Dios, Jimena, que es, la conoces, que también ha estado aquí, que es mi socia. Este, las dos estamos enfocadas en que queremos trabajar, que disfrutamos muchísimo. Yo disfruto demasiado mi trabajo, me gusta muchísimo. Este, y, pero queremos respetar como los tiempos de trabajo, pero también los tiempos de familia y priorizar, que esas son nuestras prioridades, nuestras familias y después viene el trabajo. Entonces, también tomamos tiempos, este, concretos y, y nos dirigimos las dos conforme a eso, que eso es algo muy importante y que doy gracias a Dios por eso. Este, y, pues también mi esposo, o sea, cuando yo necesito ir y salir con mis amigas o, este, si quiero irme a pintar las uñas o si quiero hacer como algo por mí, pues nos ajustamos en los tiempos los dos y, 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 pues entre los dos lo hacemos. Te apoya. Sí, sí me apoya mucho. O sea, de hecho, pues mis trabajos normalmente son los fines de semana, cuando son los eventos. Obviamente entre semana, pues es toda la planeación, pero ya como en terreno, pues son los fines de semana y es, él no trabaja los fines de semana, entonces los niños se quedan con él. Este, él los cuida de todo a todo y yo me voy a trabajar. Y como disfruto tanto mi trabajo, también esos tiempos de citas, de, este, de los eventos ya en, en sí, pues son tiempos que disfruto. O sea, no lo tomo tanto como, ay, tengo que ir a trabajar, sino como, ah, qué padre, voy a tener un tiempo. Y déjenme decirles que, eh, ya en acción, me ha tocado verla en acción y digo, híjole, yo quiero su paz. Ah, porque ya saben que en un evento a veces pasa. Pues es el entrenamiento de tener tres hijos en casa. Entonces digo, ¿cómo le hacen, no? Entonces, porque déjenme decir que se le ve con una paz y como si todo fluyera y así, sí, todo fluye. Obviamente también en un evento de repente salen detalles, pero es ahí en donde digo, wow, yo quisiera ser sana y no. O sea, yo me estresó bien rápido. No. A veces también. Te diría, Javier, no las has visto cuando se estresa. No las has visto. Y mis hijos también. No, pues sí, me imagina. Sí, muchas veces me tengo que ir al baño a llorar un rato o enfrente de ellos. Y justo también es eso. O sea, es como dejarlos, que ellos nos vean también vulnerables y que ellos nos vean necesitados de gracia, necesitados de misericordia, este, de perdón incluso. O sea, también yo a veces salgo de mis casillas y los regaño y les echo gritos y, ¿sabes? En cosas que no tengo la razón y a veces ya viene después como el no, no hice las cosas bien, como Dios guiándome a eso y digo, pues tengo que acercarme y pedir perdón también, ¿sabes? Entonces, pues también, o sea, como experimentar esto, que yo obviamente no soy perfecta y no quiero que ellos lleguen a ser perfectos, este, como en esa perfección, pero sí que lleguen a, tengan las herramientas para poder desarrollarse. Otro comentario también que, ajá, sí, con los niños, bien padre, porque con una niña así de que, ¿y en qué escuela vas, este? Y no, pues con Romina, no, pues es que hago escuela en casa. Ah, sí, ah, este, ay, qué padre, tú puedes desayunar calientito en tu casa. Esa fue como su, ¿sabes? Su expresión de la niña. Su expresión de la escuela en casa. Ay, sí, pues le hicimos más preguntas, ¿no? Y, ay, sí, pues sí, pues ella se levanta y ya cuando es la hora de desayunar, pues desayunamos todos juntos. Y también como que Romina dijo, mmm, tienes razón, buen punto. Este, y la niña así de, pues sí, es que, bueno, ahora tengo una lonchera que me ayuda a que mi, a que mi comida esté caliente, pero, sí, pero pues qué padre que puedas, este, comer en tu casa y así. Obviamente también, este, mis hijos son diferentes. Sebastián es el que, este, de repente sí es como, es que yo quiero estar con mis amigos en la escuela, ¿no? Como anhela ese tiempo cuando él estuvo. Pero le explicamos cuáles son las… Sí, porque él tuvo, sí, lo tuvo, ¿no? Y otras de las cosas que, por ejemplo, los adultos, este, preguntan es la sociabilización, ¿no? ¿Cómo, cómo le hacen ellos para socializar? La verdad es que mis hijos, o sea, si alguien le batalla para socializar es porque es su carácter y también fue hecho así para algo en especial. No tienes que forzosamente cambiarlo a que sea un niño. Social. Extrovertido, pues, no, o sea, todos somos diferentes y si tu niño es introvertido, pues también tiene una forma especial de ser y mejor hay que ayudarlo en las áreas que necesita. Entonces, pues sí, mis hijos la verdad es que no son muy introvertidos, este, caen un poquito más en lo extrovertido de diferente forma, pero, pero sí, Sebastián de repente me dice, pero bueno, los adultos piensan esto, pero el primer como error es pensar que la escuela es el medio de socialización, punto. No, o sea, no lo es, hay muchas otras formas de socializar y de manera como yo y Jaciel, mi esposo lo hemos visto y sentido así, más como cuidándolos, ¿sabes? Entonces, este, ¿cuánto bullying? No hay, pero ¿por qué lo hay? Porque son niños que pasan todo el día solos y que no tienen a un adulto ahí que les esté diciendo, no, no, ¿cómo vas a hablar así? No, no te fijes en esto, como mira, es más importante esto. O que a él lo hacen. Ajá, o que lo hacen en su casa. Exactamente, y pues va y lo hace, y una maestra, pues no puede controlar, este, lo que cada niño dice y lo que cada niño hace, si tiene a treinta o a, o hasta veinte, pues, ¿sí me entiendes? Por eso los papás tenemos tres, cuatro, cinco, hasta a lo mejor diez, algo mucho. Yo tengo una idea que tuvo diez hijos. Sí, o sea, pero tienes, o sea, pero, ¿sí me entiendes? Los tienes todo el día, los vas conociendo, es paulatino su crecimiento, no están todos de la misma edad al mismo tiempo, este, entonces no es algo tan natural. No, y aparte que los llevas a clases, ¿no? Sí. O sea, ahí también socializan y también ven las personalidades de los distintos, pues, niños, ¿no? Y en la casa, o sea, en la casa, este, pues, vivimos en una privada, entonces tienen la posibilidad de en las tardes salirse con sus amigos a jugar y sí los dejamos tiempo solos, o sea, no estoy, o sea, no crean que estoy ahí arriba de ellos, todo el día viendo qué hacen y qué dicen y estarlos corrigiendo, ¿no? O sea, también, este, hay tiempos en que ellos solos están jugando y que después, pues, tratamos como de a ver y qué jugaron y a qué platicaron y qué pensaste y qué, ¿sabes? Como para ayudarlos a también, o sea, poco a poco, pero, pero, sí, cuidando esa parte. Muy bien, pues, muchísimas gracias por tus palabras y estarnos sin, ¿cómo decirlo? Estar inmersos a este mundo. Por último, algún mensaje que le quisieras dar a alguna familia que está considerando de tener este tipo de educación en casa, que por ahí lo escuchó y todo este, si hay un grupo en el que tú te has apoyado, que les recomiendes, ¿qué les dirías a estas familias, a estas mamis? Pues, ánimo, así, ¿no? Algunos me preguntan como, pero, como, qué difícil y así, y le dije, no, definitivamente no lo elegimos porque fuera la opción más fácil, ¿no? Este, creemos en que las cosas que valen la pena nos van a requerir esfuerzo. Entonces, les diría como que estén de acuerdo los dos, o sea, como las cabezas de la casa que estén de acuerdo, tanto el esposo como la esposa estén de acuerdo en que lo quieren hacer, que investiguen, que pregunten, que se acerquen con otras familias que lo hacen. Yo estoy abierta a si alguien quisiera como preguntar con todo gusto, porque, pues sí, la realidad es que aquí en México no es algo que esté muy abierto o que se tenga mucho conocimiento, y tampoco que esté regulado, o sea, hacemos cosas más o menos como encontramos cosas que podamos hacer para poder, este, como regularlo, o ir a cuando tenemos la necesidad de que tengamos algún papel o algo que nos pidan. Claro, al final, sí, el papelito, ¿no? Para poder continuar, pero, este, pero sí, o sea, que se acerquen con otras familias que, pero principalmente que estén de acuerdo los dos, o sea, que sea algo que no sea impuesto por uno, sino que sea algo como que estén convencidos. Y también, o sea, justo también, Jaciel y yo lo hemos dicho, este, si en algún punto vemos que por nuestras necesidades familiares ya no es una opción, tampoco estamos como así con la escuela, ¿sí? O sea, solamente es una cuestión de ir cuidando, este, ¿no? Como el camino y el proceso. Pero, pues, aquí estoy. Aquí estamos, este, abiertos. Sí, si alguien tiene algunas otras dudas, este, o, o quisieran como, eh. Compartir. Sí, conocer un poquito más o compartir, sí. Y eso, o sea, este, poder tener familias cercanas que, que puedan hacer lo mismo, o, o lo mismo, pero de manera cada quien diferente, ayuda, ayuda a animarnos. Claro, totalmente, ¿no? Estos grupos o estas tribus que nos ayudan muchísimo. Sí, sí, seguro. O en el proceso, ¿no? Claro. Y fíjate, hay algo que recientemente, y para este episodio, no sé por qué casualmente encontré una entrevista de, de este hombre dueño de Grupo Salinas, donde decía que la escuela tradicional no le gustaba, incluso el edificio no le gustaba, porque parecía cárcel. Todo gris. Que, que son los salones, ajá, los salones, y dije, sí, es cierto, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, él, obviamente tiene los recursos, y dijo, pues, ¿por qué no hago una escuela? Y hizo una escuela, ¿no? Y ya después hasta estuve investigando y todo, pero también ya se va del otro extremo porque también es cara. Sí, exacto. Entonces, en este sentido, pues, también ya no estamos dando cuenta que tal vez los métodos tradicionales no, hoy en día, pues, ya no son, sin afán de, 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 de criticar, ni mucho menos, pero hay veces que otras familias nos sentimos más cómodos con otros tipos de métodos, ¿no? Entonces, claro, y también, este, como, sí, o sea, con muchos, muchos adultos que hemos platicado acerca de esto y que se abren, es como, sí, es que yo no la pasé nada bien, y es que, o sea, y me he topado, o sea, tú eres una de ellas, otra persona súper, este, exitoso en su trabajo, así, súper inteligente en lo que hace, y es como, es que a mí me decían que yo era un burro y que no sabía y que no podía y hasta, no sé, le hicieron cosas como de medicarlo porque le, que le diagnosticaron cosas, o sea, algo así como terrible. Superándome. Ajá, y, y que dice, y no, no, o sea, no me gustaba porque estaba como, no me sacaba las calificaciones necesarias para lo que el... El estándar. El estándar, y, y, y sí, o sea, te vas dando cuenta que, que pues, pues no es así. Otra amiga también, joven, este, dice, es que yo toda la vida fue, fui como de las que todos le decían burra por las calificaciones que sacaba, hasta que llegué a la universidad me di cuenta que era capaz porque entré a una carrera que me gusta, que disfruto, que, que este, que le, que, que puedo desarrollarme bien ahí y empecé a sacarme dieces porque era, era a lo que iban. Aparte ya también hay universidades también, este, ya muy distintas, ¿no? Acabo de escuchar la historia de esta chica de, de Ambrosia que está en los de Shark Tanks y rapidísimo, ¿no? Dice, ay, a mí me gustó mucho Harvard porque utilizan el método del caso y un día hablando con Pedro porque estuvimos en la misma universidad, le dije, oye, nosotros en la universidad hacíamos eso, el método del caso, ¿sí o no? No era de que, imagínate que estudiamos ahí, prácticamente, pues, ya nosotros, nosotros, como era un estudio, en una escuela de estudio y trabajan nada más tres horas y es a lo que ibas, ¿no? Entonces, ese, ese método, pues, lo llevamos nosotros en la universidad y ahorita que lo acabas de decir, que ya, yo también ya creo porque me iba tan bien en la universidad porque, bueno, también esa parte es algo que te apasiona y que, en cierta forma, si tienes la oportunidad de practicarlo, pues, creo que también es un, es un, pues, ¿cómo decirlo? Bueno, un buen, pues, sí, método o práctica manera de hacerlo, ¿no? Y, bueno, ya por último, me gustaría que, pues, compartieras tus datos de tu emprendimiento y, bueno, ya tuvimos a nuestra invitada, esa que fue, si no me equivoco, es la primera del segundo episodio, ¿no? Para que también lo puedan ver. De todos modos, también danos tus datos de eventual y en qué puede ayudar eventual. Eventual. Sí. Eventual Guanajuato, pues, somos una empresa de coordinación de eventos, este, empresariales, sociales y, pues, estamos a sus órdenes. Con mucho gusto para coordinar, planear, bodas. ¿Y cómo los pueden encontrar en redes sociales? En redes sociales, eventual.gto. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Vamos a hablar de Educación Montessori. Y no se lo pierdan. Y ya saben, denle su propina digital, es gratis, denle like, suscríbanse y comenten también qué más temita les gustaría. Nos vemos.